Y arrancan, arrancan primazos, dos kilómetros, dos kilómetros, Randy, Paquito, Efraín, Lalo, ahí están todos, Jorjito. Y recuerden que arrancan en este momento en la vuelta de exhibición, pero tiene premiación al regreso. Dos mil pesotes. Dos mil al primer lugar, estarán descendiendo al entronque, dos kilómetros de regreso y habrá la vuelta de exhibición y una llegada. Bernardo Pólez dice, no gracias, yo guardo energías, a los 940 kilómetros de zapatito. Ya lo va, ya lo va, zapatitos, zapatitos, feliz de estar, feliz de estar. ¡Santi, santificado sea tu nombre! ¡Santi, santificado sea tu nombre! ¡Wow! Y el amigo Lenin, ya cómo terminaron.